Por este amor en contracorriente Por este amor que nadie entiende, sabes A veces no conoce fronteras y se desboca de mala manera Me arrastra como el agua del río entre calor y frío Pero es tuyo y es mío Claro como una noche de luna, de luna llena Pero vale la pena Y a veces me lleva tan lejos Donde nunca he estado A veces se me pierde y vuelve al rato Entre cálido y frío, este amor es tuyo y mío Por este amor que nada pretende Por este amor que pique se extiende Por este amor que nace del tiempo Por este amor que a veces ni yo mismo lo entiendo Y juega como si fuera un niño con cara de pío Al gato y al ratón Y a veces se me muestra desnudo Tan frágil y puro Que equivocarme lo dudo Y a veces me lleva tan lejos Donde nunca he estado A veces se me pierde y vuelve al rato Entre cálido y frío, este amor es tuyo y mío Y a veces me confunda el cielo con la tierra A veces no sé si va o ya regresa Entre cálido y frío, este amor es tuyo y mío Y a veces me lleva tan lejos Donde nunca he estado A veces se me pierde y vuelve al rato Entre cálido y frío, este amor es tuyo y mío Y a veces me confunde el cielo con la tierra A veces no sé si va o ya regresa Entre cálido y frío, este amor es tuyo y mío Este amor es tuyo y mío Y a veces me lleva tan lejos Donde nunca he estado A veces se me pierde y vuelve al rato Entre cálido y frío, este amor es tuyo y mío Y a veces me confunda el cielo con la tierra A veces no sé si va o ya regresa Entre cálido y frío, este amor es tuyo y mío ¡Gracias! 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 ¡Gracias!